Instalaciones nuevas, remodelaciones, una cifra cercana a los 3 mil millones de colones. Esta cantidad es lo que se invirtió en los últimos 24 meses en centros educativos de los distritos de Daniel Flores y Platanares, zonas que conforman el Circuito 07 del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón. En infraestructura podemos decirle que estos dos últimos años hemos mejorado muchísimo. La inversión en algunos centros educativos, estamos hablando de cerca de los 3 mil millones de colones, hay centros educativos que la inversión como el ISEO de Concepción, nuevas instalaciones con un monto cercano a los 800 millones, el CTP que está trabajando fuertemente en mejorar sus instalaciones, la Escuela de San Pablo con una inversión de casi 200 millones, la Escuela Río Grande con una inversión cercana a los 200 millones. Además de las obras nuevas, resaltan en los últimos dos años remodelaciones y hasta reubicaciones de algunas estructuras en los centros educativos que son parte de este Circuito 07. A la Escuela de la Sierra se le asignó un presupuesto de 87 millones, es una escuela unidocente para la remodelación de aulas, comedor, casa para el maestro, la Escuela San Rafael con casi 500 millones de colones que arranca en este momento, hay que hacer remodelaciones, reubicación de algunos pabellones, la Escuela Mollejones entra también, ya está el proyecto aprobado, calculamos que podría ser por ahí de los 500 millones también, la Escuela Los Reyes, la Escuela San Juan Bosco que va con una reubicación y así sucesivamente estamos hablando de infraestructura. En el Ministerio de Educación Pública ven como de suma importancia una combinación entre la parte académica y una buena infraestructura para lograr resultados positivos y trabajar en proyectos ligados a tecnologías actuales. Nos hemos preocupado no solamente por la parte académica, por la parte pedagógica, por la parte deportiva, sino también que es fundamental la parte de infraestructura. Cuando hablamos de calidad de la educación es un todo, estamos tratando de coordinar con otros entes, el Poder Judicial para llevar talleres, charlas hacia los padres de familia, queremos montar un taller sobre las implicaciones legales del uso de las redes sociales. En este momento las redes sociales dominan y los niños y adolescentes de las escuelas y colegios están expuestos a muchas situaciones de riesgo. La idea es ponerlos al tanto de las posibles implicaciones que podría tener un mal uso de esta herramienta. Eso es algo fundamental para los jóvenes, desconocen cuáles son las implicaciones. Entonces queremos trabajar esos temas a nivel de colegios y bajarlos un poquito tal vez a primaria, pero eso es un proyecto que se tiene para secundaria este año y arrancar con ellos en el 2018, si Dios quiere. El circuito 07 tiene 26 centros educativos, 5 en Daniel Flores y 21 más en el distrito de Platanares.